Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada o a la hora que nos estén sintonizando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es esquina del cine número 100 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Mickey Brijández, ¿cómo se siente señor Brijández? Me habían prometido que iban a caer globos y confeti, pero a parecer nunca llegaron, ahí huy un vaso colorido, el payaso le dio un infarto a la mitad del camino, entonces, pues número 100, aquí sí que 100 veces hemos estado sentados, hombro con hombro, frente a un lente, hablando de movies, entonces también gracias a ustedes por acompañarnos, donde sea en la mitad. Sí, lo que iba a decir, en 100 episodios hemos cambiado. Ya sea al principio, a la mitad o en los últimos dos episodios desde Stranger Things, que ahí nos dio como un empujoncito, a lo mejor este, desde el momento que nos estén siguiendo, pues gracias, y digo, habríamos preferido hablar de una mejor película, digo, yo diría al menos, pero yo sé que tú fuiste bastante fan, pero... ¿De la película no? Sí, de la película. No, hay una actriz de la que yo soy fan que se llama Melissa McCarthy y nunca lo he negado. Ok, ahorita profesa su amor, hablemos, dígales de que vamos a... En este episodio, o en este flamante episodio, debería decir, número 100, vamos a hablar de el remake, reboot, o qué tantos nombres se les llaman estos nuevos proyectos. Este es reboot, ¿no? Reboot, ¿no? De Cazafantasmas o Ghostbusters, como se le conoce originalmente, una película dirigida por Paul Figg, que entre otras cosas ha hecho Bride Mates, Spy y The Heat. Las tres películas protagonizadas, bueno, no, la primera no, pero las otras dos sí, por Melissa McCarthy, y que ahora nos presentan este nuevo proyecto donde precisamente está Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon, y hay una actuación en una... en una parte cómica que no le conocíamos a Chris Hesworth. ¿Es Chris Hesworth? El señor Thor, que una vez más demuestra que fuera de Thor, creo que no se le da aún el señor, porque tampoco le fue muy bien en taquilla esta película, pero bueno, yo de entrada lo que quiero decir es, yo sé todo el rollo, este escandalazo que se armó, de que los fanboys no estaban de acuerdo con el remake, sobre todo porque lo iban a hacer con mujeres, salieron los dos primeros avances y son los avances más odiados de YouTube. Yo la verdad me mantengo al margen de todos esos comentarios. Los avances se me hicieron interesantes, la versión de hacerla con mujeres, con las actrices que lo iban a hacer, me llamó también mucho la atención, Paul Feig me parece un buen director. Aquí la cosa es que yo de niño también disfruté mucho de la película Ghostbusters, sobre todo recuerdo la dos, que es la peor, la primera la buena, la dos creo que es una repetición de la primera, pero fue la primera vez que yo asistí a un cine de niño, fue ver la segunda parte de Ghostbusters, después vi la primera, me gusta mucho, yo fui un niño que también soñó con traer su mochila de protones con su rifle tirando rayos, ya lo dije, no sé si así se diga, pero este me emocionó, obviamente con el tiempo yo también fui asentando mis ideas, me fui dando cuenta que la película pues a fin de cuentas es muy divertida, pero pues no deja de ser un blockbuster gringo que nos divierte con grandes comediantes y creo que eso se sustentaba. Pero es una película histórica, ochentero. Y porque la rola y todo, todo, los gaches, todo era. Englobó un montón de cosas que no se habían, se habían hecho, el blockbuster ya estaba como despuntando, o sea, ya se habían hecho cosas, pero ahorita también junto con esta película se ha dado como un revisionismo, ahora resulta que no está tan fregona como la recuerdan, yo estoy en completo desacuerdo con eso. No, yo estoy de acuerdo en esa parte. Siento que sigue siendo una película histórica que aportó un montón de cosas. Yo nada más voy a decir algo y ahí, por ahí voy a buscar un documento, después lo voy a compartir. Había una sección, una revista viejísima que se llamaba Cinemanía, que era la versión... Todavía no. No, ya no. Era la versión mexicana de una revista que aún existe en España. Había una sección que se llamaba La Suerte de la Mala, la buena, la desea, que es un dicho muy mexicano, ¿no? Bueno, que mencionaba, hacía como un, cada mes hacía una, metía una película, que analizaban películas que para nosotros ya son clásicos y parte de la mercadotecnia, porque Ghostbusters hizo, pues, mucho en mercadotecnia, productos, juguetes, caricaturas, juguetes, sobre todo, yo, Electo, Electo One. O sea, como que las cosas que más recuerdo yo así fueron Ghostbusters, Batman y las Tortugas Ninja, ¿no? Como estas... Bueno, Tortugas fue más de los noventas, pero que generaron toda esta locura por juguetes, bonitos. Y a lo que iba el documento y lo que lo estoy mencionando es que, lo analizaban como que en su momento la película sí fue muy exitosa, sí tuvo éxito para los fans, pero fue considerada, pues, un churro veraniego. Y no, y hay de churros a churros. Nomás quiero aclarar esto porque luego toda la gente se altera, ya me han dicho patán y pedante por ahí en algunos episodios. Hay de churros a churros, hay churros muy buenos, y yo lo considero como este churro azucarado con relleno de cajeta, y hay churros muy malos, que pueden ser esos churros viejos que compran en la calle en un carrito ya todos bienos de ahí de polvo. Creo que Ghostbusters lo clasificaban como un churro muy exitoso con actores, y también hay que mencionarlo, que en la actualidad a Bill Murray ya lo vemos como un ícono, incluso como actor dramático, pero que en su momento también no era muy apreciado, digamos, era amado y odiado por igual. Sí. No quiero compararlo con Adam Sandler porque desprecio mucho a Adam Sandler. No, sí, pero era la personalidad, ¿no? Era la personalidad, exactamente. Como alogancia implícita en su, pero... Que con el tiempo se cumplió en una película de culto y en una película taquillera que englobó muchas cosas, y Van Reitman hemos descubierto que con el tiempo tampoco es este gran director, porque no trascendió, más que creo que con Ghostbusters, entonces pongamos eso sobre la mesa nada más. Sí es un clásico, pero también, y no es que ahorita queramos decir que era mala y era buena. Era, era, fue lo que fue, y ahora entiendo, trato de comprender a los fanboys, ¿no? Que se molestan con esta versión. Yo nada más digo, tratando de poner en contexto eso, pero señor Brihandle, cedo los micrófonos para que usted lance todo o desarrolle su punto de vista sobre esta nueva versión, ¿no? Yo siento que lo menos problemático y que también a lo mejor no se entendió, creo que lo menos problemático de este remake o este reboot es que fuera un cast de mujeres, creo que eso es lo, yo creo que es lo de menos y pudo haber sido como hasta incluso lo más interesante. Ajá. El problema es todo lo demás, que la película no es ni siquiera chistosa, no tiene, venimos de un suicide squad que, que la gente, todo el mundo criticándole como su estructura, esta película, si algo no tiene su estructura, un guión. No, estructura sí tiene. No tiene nada de estructura. No sea graciosa, es otra cosa. No, pues no tiene nada de estructura, nomás son, parecen sketches extendidos. El sketch donde contratamos al secretario, el sketch donde la comida china llega mal. El sketch. Es como un sketch tras otro, no, la primera tiene una historia sobre cuatro personajes. Y esa también, es una historia lineal. No, pero los personajes no sabemos ni quiénes son, ni qué les interesa, simplemente la primera, digo, recientemente escuché que está en el registro nacional americano de cine, ¿no? Donde están grandes películas como Citizen Kane, donde está el padrino. Ahí está la de Ghostbusters. Sí, Ghostbusters por su importancia histórica. Sí. Social, sí, es mucha. En la cinematografía norteamericana. Estamos hablando de una película que retrató Nueva York en un momento como este, como entre difícil la transición y las calles, se convirtió como muy emblemática en, o sea, en unos ciertos cambios que sucedían como en una ciudad específica. Sí. En norteamericana, ¿no? No, y venía de, venía de salir de una crisis incluso económica y. No, y los más clavados hablan de que Ghostbusters es la fábula del hombre trabajador que. Que une, ¿no? Desempleado, que, que tratan como de estafar a la gente cazando fantasmas, pero eventualmente se dan cuenta que sí. Sobre todo el personaje de Benkman, que es este, Bill Murray. Sí. Él no cree nada, desde el principio él está burlándose de. Sí, es medio charlatán. De charlatán. Y se mete en eso porque dice, a lo mejor es una manera de hacer dinero, pero. Sí. Y cuáles son los promos que hacen, o sea, atrapamos fantasmas, la diferencia es que Egon, este, Dan Aykroyd, todos sí creen en eso. Era Ray. Y luego resulta que si hay un portal y, o sea, es como estos estafadores que por las circunstancias tuvieron que, o sea, tuvieron que como aceptar el papel, pues, ¿no? Sí, no, y al final incluso une a los neoyorquinos. Sí, sí. Esta como concepción de la unidad de los ciudadanos. Sí, y que se volvería como ya muy relevante en el 9-11, pues, ¿no? Como este día de Nueva York unido, entonces, aunque se puede hablar muchas cosas de la película, pero yo creo que sí tenía una intención. Ah, no, sí. Yo acepto que sí marca algo. Yo nomás estoy diciendo que ahorita. Entonces, lo veo como algo sagrado. Pues, para mí es algo sagrado y ves, y hay esa propiedad. Creo que con esta versión no haces nada, pues, ¿no? Bueno, a ver si estoy de acuerdo. Y eso es lo que me molesta. Ni siquiera la idea de, por ejemplo, en la primera, los Ghostbusters eran héroes, pues, eran héroes de la ciudad, de la calle, o sea, se vestían como recogerse colectores de basura, pues, ¿no? Esa era la idea, es el héroe del hombre común. Aquí son, o sea, el alcalde las quiere como que no saben, que no sepan que existen, que sus logros no llaman la atención. Se supone que es una película que haces con la idea del papel de la mujer, ¿no? Impactante en la ciudad. No, esa parte también yo no la compré mucho, ¿eh? Y aquí las pones como de esa manera, como que no sepan quiénes son, como charlatanas, entonces, eso no me gusta, pues, ¿no? Y más bien que siento que la película no hace nada en ese aspecto, y aparte, la comedia, yo no fui muy... Sí. Mi personaje favorito, yo creo, fue el de... Kate McKinnon. Sí, porque es la única que sentí. La locochona. Sentí como que no le importó, y como que nadie se dio cuenta, y hizo lo que quiso, y eso está suave, porque digo, ah, pues, esta película... Es como una Jim Carrey, ¿no? Ajá, entonces, me gustó como los demás, pues, Kristen Wiig, yo soy más fan de ella que Melissa McCarthy, y ahí sí, no sé por qué es famosa, pero Kristen Wiig... Por muchas razones. Siempre ha sido, por ejemplo, y es otra cosa, y no me quiero extender mucho, porque yo sé que usted quiere hablar, pero... No, 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 usted sí, Gale, no, no importa. Estamos en el episodio 100, señor Rihandes. Yo siento que Kristen Wiig, y ella, o sea, Bridesmaids es... El año que salió, yo la puse en mi top 10, en tercer lugar, ¿no? Ajá. Y es una película de Paul Figg también, y creo que es una gran movie, pero su éxito está, una, en que él escribió Kristen Wiig también, o coescribió, y dos, que tiene que ver... Es un ensamble, un buen ensamble. Un ensamble, y aparte es como... Lo importante es la interacción entre personajes. Y la amistad. La amistad y eso. Esta película no tiene nada de eso, y se toma giros de acción. Ah. Y unos giros de acción extraños, y efectos, la secuencia, o sea, la secuencia final de Ghostbusters, la original, no era una secuencia de acción, era una... Tenemos que destruir a este mono, Ghoster, porque, pues, va a acabar con el mundo. Es hasta chistosa, porque toda la secuencia en que van subiendo las escaleras es de... Y todavía nos falta mucho. Acá, esta película cae en el final clásico de secuencia de acción, muy explosivo, y colores, y... Y eso no me gusta, pero bueno, puedo seguir diciendo más cosas. Yo estoy... Estoy totalmente de acuerdo con usted. Tal vez a lo mejor... Mi nivel de... No tengo un nivel de odio. Acepto que la película tiene... El gran pecado de Ghostbusters, la... Esta nueva versión es que cae en los mismos errores que caen todos los remakes norteamericanos cuando uno se pregunta, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué? O sea, a mí me divirtió, y nomás quiero aclarar esto. Me gusta el ensamble de actrices, me gusta Melissa McCarthy, me gusta Christine Wong. Kate McKinnon no había visto mucho de sus... No, yo tampoco. Sus rutinas. De Leslie Jones sí había visto más y se me había agradado. Yo no veo SNL, entonces yo no conocí. O sea, sabía... Yo ocasionalmente sí lo veo. Sé que ellas vienen de ahí, pero nunca lo había visto. Bueno, Melissa McCarthy. Esta es como mi primer referencia. Melissa McCarthy no viene de ahí. No, no, pero yo hablo de... Ah, sí. De Leslie Jones y Kate McKinnon. Y Kate McKinnon, ¿no? Que... Bueno, a Christine Wong ya la hemos visto en movies, pero digo ellas dos que yo no las había visto en nada antes, esta es mi primer... Ah, sí, sí, sí. ...referencia y... O sea, el problema, te digo, para mí lo menos problemático es que sean ellas o que sean mujeres. Creo que eso... Ah, no, sí, no. El problema es el guion, la historia, es la dirección, es todo. Ajá, vamos a hablar de la película como tal y eso es a lo que voy. Su gran pecado es... Es el mismo que cometen todos los remakes cuando uno se pregunta y por qué casi siempre caemos en este juego de por qué no nos gustan los remakes. Por esta razón de que no aportan absolutamente nada. Se sustentan en dos cosas. En ser medianamente divertida o entretenida y en el talento de sus actrices que para mí es mucho y creo que no hay nada más. A mí me divirtió, sí me hizo reír, pero eso no la justifica en el sentido de que la considere yo una película que se tenga que ver a fuerza. Creo que divierte en las dos horas, pero no va a trascender saliendo de la sala de cine. Eso es lo que yo quiero decir. Me gustó el trabajo de ellas. Estoy de acuerdo. Los efectos visuales son divertidos hasta cierto punto, pero también caen en lo caricaturesco y también pierde un poco de sentido la acción que ellas tienen como para atrapar fantasmas. Y voy a la primera porque es un remake. En la primera sí había ese sentido de atrapamos la función de todos los gadgets. Sí, pues un boss. Aquí la secuencia final en la que quieren impresionarnos pierde sentido cuando los rayos de protones lo utilizan como lazo. Sí. Dices tú, bueno, es para atraparlos y meterlos al contenedor o para tirarlos y que se hagan ectoplasma en el piso, o sea. Es que ahorita mencioné eso de que en original eran recolectores de basura, literalmente, recolectas fantasmas y los guardas. Como basura. Como basura. Sí, sí, sí. Y aquí creo que esa parte ya no la vemos. Aquí los matan, pues. Exactamente. ¿Cómo matas a un fantasma? Un fantasma ya está muerto, ¿no? Pues, ajá, lo justifican como que es ectoplasma, ¿no? Esa parte también no me gustó. Te digo, me gustó el trabajo de ellas, mucho, de las cuatro, las cuatro me gustaron, pero es el sentido de cuál fue la intención de hacerlo. Creo que Pulp Fick también falla en esta intención de querer quedar bien con los fans. Los cameos realmente, no puedo decir que no me gustaron, pero se me hicieron justificados. No, es lo peor. No están justificados. Yo tengo. El de Bill Murray fue el peor. Vuelvan, ustedes si no han visto la película, pongan atención o nos daremos cuenta ya cuando esté en DVD, pero yo estoy casi seguro que la secuencia cuando Bill Murray está sentado con ellas, ni siquiera los grafaron al mismo tiempo. Sí, probablemente. Porque nunca los ves al mismo, él está sentado en una silla así como yo, hablando, luego las ves a ellas, hablándole a alguien, y luego lo ves a él, nunca lo ves como creo yo en la misma. Sí. Entonces, hasta se me hace que. Yo, yo digo que aquí, ya ves que siempre hablamos cuando se hacen por intenciones mercenarias, ¿no? Sí. Creo que aquí ni siquiera la intención mercenaria es nomás la intención del que da bien. Vamos a quedar bien. Sí, era, si hay una intención mercenaria. Sí, como toda producción de código. Si no, ¿por qué le pones Ghostbusters? Pero yo siento que también, lo que más me molestó fue el que da bien. Les voy a quedar bien con todos y, y. Pero. Y no, creo que no hace mayor esfuerzo más que ser una película que entretiene, meh, así. Y me, me molesta un poquito, y no, yo no tengo tanto hate como usted, ¿no? Me molesta que tengan, y venimos otra vez con el, con la situación esta de Escuadrón Suicida, ¿no? Tienes, tienes, y hay una analogía que, que me gustó, que empezamos a, a utilizar con algunos otros usuarios en redes sociales, con el deporte, ¿no? En mi caso, que me gusta el fútbol, el soccer. Eh, cuando tienes un súper, un súper equipo con grandes jugadores y nada más te conformas con jugar al contragolpe o jugar al empate, nada más para sacar el puntito y pasar a playoff. Aquí siento que pasa más o menos lo mismo, es, tengo estas grandes comediantes, pero ni más ni menos, ahí nos vamos a quedar. O sea, ni, no es ni un bodro, ni tampoco es magnífica, y creo que tenía más elementos. Y lo que quería mencionar, a mí también me afectó un poquito, hace, no hace mucho tiempo platicábamos sobre un pitch que había lanzado Max Landis, este guionista de, de Chronicle, este, y otras películas que ya. Pues, Víctor Frankenstein. Sí, pero que ya en el proceso se pierde. Max Landis había, había lanzado un pitch sobre una, una propuesta inicial para hacer una secuela directa de la cinta ochentera con los actores. Pues es que muchos. Dan Ackroyd, Ernie Hudson, Bill Murray. Sí. Pero, eh, al, al yo saber que existía ese pitch donde la relación, la conexión era directa, había más emotividad, incluso había ingenio en la conexión con algunos personajes, uno se pregunta, pues, eso sería, hubiera sido más interesante que simplemente, simplemente hacer una película con la que quieren quedar bien con todos. Yo pienso mucho, y digo, a mí me encantó la de Star Wars, digo, obviamente la de Star Wars, el despertar de la fuerza. Ajá. Donde, ok, estás en esta disyuntiva, quiero hacer un cine para la nueva generación, pero también no quiero como, este, quiero como seguir con, o sea, los viejos, ¿no? Los clásicos. Sí, o sea, no traicionar a los viejos y, este, atraer a los jóvenes, ¿no? Ajá, sí, entonces Star Wars lo que hizo es, ok, vamos a meter nuevos personajes, metes a Rey, metes a Finn, pero también traes a Han Solo de vuelta, traes a Leia, entonces, el look, ahí viene la que, entonces, ahí quedas bien con todos, y apuertas una película bien hecha, pues, Ghostbusters, el único, lo único que tenía como para salvarse, ok, vamos a meter a los clásicos, aunque no salgan tanto, o pasen, pasen ahí como a la batuta, por así decirlo, y ni siquiera se les ocupa, ni siquiera se fueron por esa ruta, y eso creo que fue el error principal. Sí, ese, ese. De Ghostbusters, y por eso, sí, puede que haya una niña de siete años que ve esta película y le guste, ¿no? Pero, era obvio que ibas a perder a todo este público pasado, y. Y creo que se perdió, o sea, hay una pérdida con la película. Tú ahorita mencionas Suicide Squad, yo la voy a defender otra vez, pero, pues, ahorita acabamos de ver que dos semanas consecutivas, primer lugar de taquilla, Ghostbusters, no sé si la semana que salió fue primer lugar. No, no, bueno, ya sabemos que se considera incluso una pérdida. Todo punta. Sí, porque no nomás. Para la película, perdón, para la casa productora. Sí, porque una película, por ejemplo, escuchamos que cuesta 150 millones, ¿no? O 200. Y si hace más de 200 en taquilla, y dice, bueno, ya recuperó, pero acuérdense que ahí la tirada es duplicar, triplicar, y aparte, algo que no viene en el budget es la, ¿cómo dice? La mercancía, este, no, la comercialización, pues, los promos, este. No he visto. La publicidad, los busters. No, la publicidad, pero más que nada, la mercadotecnia, pues, esos son otros. Los comerciales, los t-shirts. Dicen que muchas veces son casi igual o más del presupuesto, entonces, todo eso ya, o sea, no lo, por eso las secuelas posiblemente no suceda, pues. No, yo escuché que, bueno, va a haber pérdidas para la película, digo, para la casa productora, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Para la casa productora, que ya no se tienen intención de seguir, porque ahí, ahí hay una línea que sugiere una secuela, que ya no hay intenciones que probablemente se trabaje en una animación. Entonces, por eso, yo sé, y siempre lo hemos dicho aquí, el hubiera no existe. No. Pero cuando pasan estas cosas, a mí me gustaría imaginar que en algún futuro se pudiera realizar ese pitch de Max Landis. No, y bueno. En el que utilizaran eso, digo, en Hollywood todo es posible. Sí. Me acuerdo mucho del exorcista. Ajá. La que hizo, que la estaba haciendo Paul Schrader, que se la quitaran, la terminó haciendo Rennie Harlin, fue un fracaso, y después salió la Paul Schrader, que también fue un fracaso, pero bueno, en ese mundo de Hollywood, a mí me gustaría imaginar que en un futuro, espero que no sea muy lejano, el pitch de Max Landis volviera a tomar fuerza y se pudiera realizar. Yo me atrevería a decir que lo mejor Paul Figg no fue el director, si querían hacer una película de acción, o sea, porque eso hubiera sido tal vez diferente a la original, la original no era de acción, era más como hasta de terror, ¿no? Porque yo recuerdo la secuencia inicial. La inicial, sí. De la librería, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Que aquí quisiéramos repetir eso, pero ya muy bogo, y o sea, la original sí te metía así como los libros moviéndose, lavaba, o sea, como todos los elementos, estaban sola señora, ¿no? Ahí, ¿qué está pasando? Acá ya lo hicieron como chistoso, ¿no? Y ya lo veíamos venir, ya sabíamos que iba a salir un fantasma, entonces, este, a lo mejor. Es que ese es el problema. Porque yo digo. Cuando pasa esto. Repito, Bridesmaids me gusta, y a lo mejor Paul Figg es buen director así de comedias sencillas. Híjole. Para dirigir, porque la secuencia de acción. De hit no es muy buena. La secuencia de acción quizá la hizo un segunda unidad o alguien así, o a lo mejor ni siquiera él estuvo más que ahí tomando decisiones. Pero también se nota como cierta torpeza, ¿no? Sí. Para hacer secuencia de acción. Entonces, digo, a lo mejor hubieran puesto como a otro director, ¿no? Entonces, a lo mejor también todo tiene que ver con eso, ¿no? Pues sí. Porque él deja que las chicas en los diálogos se extiendan, improvisen, y todo eso, y sí puede estar muy suave en otra movie, pero aquí yo siento que... Habrá que ver qué pasa con Paul Figg porque The Hit no me parece una buena película, que es con Melissa McCarthy y Sandra Bullock, que también se sostiene mucho en habilidades. Pues yo vi Spy y esa no me molesta tanto. Ajá, lo que te decía, Spy, pero tampoco es la gran película cómica. No, pero era una película normal, sin ser sencilla. Sí, que explota el talento de Ross Byrne, de Melissa McCarthy. Está Jude Law, sale por ahí. Jude Law, ajá. James Bond, ¿no? Es bastante chistosa, pero te digo, pues, todo indica, independientemente de lo que suceda aquí en México, porque luego estas casas productoras esperan los mercados externos para ver si se salvan. En China ya no se va a presentar por una cuestión ahí cultural. Porque trabaja temáticas culturales ocultas. Sí, por una cuestión cultural. Entonces, China ya no le va a salir de quite. En México no sabemos qué vaya a pasar. No dudo, aquí sí, en primero, pero como está su vez al squad, a lo mejor se relega segundo o tercero, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué calificación le da entonces finalmente a Ghostbusters Cazafantasmas? Yo le doy un tres. ¿Tres de diez? Tres de diez, exacto. Yo le doy siete. Porque si me reí tres veces, las tres veces fueron por Kate McKinnon, entonces... Ajá. No, yo sí le doy un siete. Y le doy un siete, creo que el trabajo de... Yo por el trabajo de las cuatro actrices me gastó Leslie Jones y me pareció muy mesurada y muy, muy, muy divertido. Tres y estoy diciendo buena onda. Ok. Tres de diez, siete de diez. Entonces, esos son nuestros comentarios, señor Rijandes, de Ghostbusters Cazafantasmas, de Paul Fick, este remake. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com diagonal esquina del cine. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes, señor Rijandes? A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, arroba Rijandes. Y a mí en Twitter, en arroba Esquina del Cine. ¿Y dónde más nos pueden ver, señor Rijandes? Pues los invitamos a que se suscriban a Telenub.tv. Telenub.tv es una plataforma de distribución en línea donde pueden ver series web, videoblogs, un montón de contenido digital. Ahí pueden encontrar toda nuestra cuarta temporada. Estamos sacando un nuevo show que se llama Conciertos y Vinilos y pues próximamente van a ver muchas cosas más. La familia Telenub sigue creciendo. Así que, con esto, nos despedimos, señor Rijandes. Hasta la próxima. Bye.